¡Suscríbete al canal! Llegando a mi Santiago querido, cuánta alegría que me das al recordar Aquella barra que pasé yo con amigos, noches enteras sabíamos cantar Olvidarme de ti por el grito lindo, que un día tan triste me vio de compartir Con la esperanza de volverme algún día, para mi rancho donde feliz viví ¡Ay mi Santiago! ¡Ay mi Santiago! Aunque estoy lejos nunca te olvidaré Para las fiestas, o gente año, o en carnaval a mi Santiago volveré Estoy llegando a mi Santiago querido, cuánta alegría que me das al recordar Aquella barra que pasé yo con amigos, noches enteras sabíamos cantar Olvidarme de ti por el grito lindo, que un día tan triste me vio de compartir Con la esperanza de volverme algún día, para mi rancho donde feliz viví ¡Ay mi Santiago! ¡Ay mi Santiago! Aunque estoy lejos nunca te olvidaré Para las fiestas, o gente año, o en carnaval a mi Santiago volveré Eduardo Melián, le desea una feliz navidad y un próspero año nuevo ¡Felices fiestas! ¡Arriba las copas! ¡Y brindemos con toda mi gente! ¡Ay mi Santiago! ¡Ay mi Santiago! Aunque estoy lejos nunca te olvidaré Para las fiestas, o fin de año, o en carnaval a mi Santiago volveré O en carnaval a mi Santiago volveré O en carnaval a mi Santiago volveré